Hola, soy María Encuero, atleta del equipo nacional de carácter 2 de Venezuela, en la categoría de menos de 8 kilogramos. Este año ha sido de alto y bajo, pero también por el nivel que exigen esos compromisos, esos campeonatos. Han sido campeonatos buenos a pesar de los resultados, los Juegos, el ciclo olímpico, tuve una muy buena participación, incluso quedé campeona y su campeona de esos Juegos, y bueno, obtuve la clasificación para Juegos Panamericanos, que es la meta principal, si estoy pensando en Tokio 2020. Bueno, seguimos entrenando para lo que viene, fue una preparación bastante dura y bastante enfocada todo el año, bueno, desde el 2017, continuó el año, fue seguido, hasta ahorita no tenía descanso, bueno, ya ahorita terminé con el campeonato del mundo y ya tengo, lo que digamos, un descanso para volver a comenzar en enero, en lo que es el López del París. Siempre que llevo esas banderas en el pecho, desde pequeña, desde los 12 años, en la selección nacional como tal, siempre ha sido una motivación muy grande para mí, Venezuela para mí me parece un país enorme, un país de buenos atletas, de buenas personas, y dejar eso reflejado en, digamos, en sitios internacionales, para mí es dar la mejor cara del país, demostrar lo que somos aquí en Venezuela, y pues eso me llena mucho de motivación para tener esa bandera en lo más alto de ese poder, pues siempre se me eriza y se me pone la piel de gallina cada vez que lo logro, y el resultado se ve reflejado allí, el esfuerzo se ve reflejado allí en el resultado, pero es una satisfacción, siempre, siempre, siempre lucho con toda la fuerza y con todo el corazón cada vez que peleo por Venezuela, y bueno, y así sea siempre, y espero traer los mejores resultados para el país para dejar a Venezuela siempre en alto a nivel mundial. Yo entré karate por mis hermanos, ellos hacían deporte, incluso, bueno, yo tenía tres años, a punto de cumplir los cuatro años, y mi papá me quería meter, bueno, mi mamá, más que todo, mi papá siempre se alejaba un poquito del mundo del deporte, me apoya y todo eso, pero nunca, de hecho creo que una sola me ha ido a competir, en cambio mi mamá, al contrario, siempre he estado ahí en todas las competencias, mis hermanos todos eran karatecas, yo entré karate por ellos dos, por los mayores, y tuve que convencer a mi hermano, al que me sigue, nosotros somos cinco hermanos, al que me sigue lo tuve que convencer para que entrara al karate conmigo, y si no yo no iba a entrar, claro, obviamente, como era muy apegada, yo quería que él hiciera conmigo, y bueno, a él también le gustaba, y le pareció una muy buena idea, y bueno, seguimos juntos este camino, ya él ya está retirado, mis hermanos mayores lo dejaron para apoyarme a mí en este camino, teníamos otras prioridades, pues el trabajo, los estudios, entonces, digamos que me apoyaron a mí en todo esto, siempre el apoyo de mi familia ha sido bastante grande, y además de eso, pues me he encontrado en un mundo con muy buenas personas en el camino, personas que me quieren ayudar, entonces eso también me ha hecho crecer como atleta, como persona, y estoy muy agradecida por todo eso, actualmente mi familia no se encuentra en el país, y el apoyo está un poquito más distante, pero sin embargo siempre están aquí, ahí conmigo, de hecho ahorita en el campeonato del mundo, tuve la oportunidad de que mi mamá y mamá estuvieran presentes, tenía mucho tiempo sin verlos, y bueno, eso creo que es un apoyo gigantesco para mí, siempre ha sido una motivación y un impulso extra en mi carrera deportiva. Digamos, de una manera me siento alargada, porque el Comité Olímpico me tomó en cuenta para ser parte de esos dos atletas como Esperanza Olímpica, me motiva muchísimo, que las otras personas realmente, o sea, no solo yo, sino las demás personas vean algo en mí y vean que puedo llegar más lejos, vean el talento que, digamos, que tengo. Siempre eso me ha motivado, que personas crean en mí, y pues bueno, utilizar esa fuerza y ese apoyo para llegar lo más lejos posible. Así que si creen en mí, pues ahí voy a estar trabajando para lograr todo lo posible, de verdad, estoy súper agradecida por ser parte de esos dos atletas y bueno, esperando realmente poder cumplir ese sueño y estar en las Olimpiadas de Tokio 2020.